Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, me vais a ver con este maquillaje y esta ropa este ya va a ser el último vídeo, pero es que ya os había comentado varias veces que quería haceros el limpiador de brochas casero y sobre todo es un producto del mercado o sea que no tenéis que iros a buscar nada así a sitio diferente porque cuando vayáis al mercado, no lo tenéis, podéis haceros con estos productitos que son cosas que utilizamos para otras cosas y que seguro que si no lo tenéis en casa lo usaréis para otras cosas y ahora veréis el que, es el limpiador de brochas casero que yo me hago yo me lo hago en este atomizador que ya tengo hace muchísimo tiempo, siempre me lo hago aquí para ver las cantidades, no va tan bien como uno transparente, pero bueno a mi es que este ya me va bien por la cantidad y porque me cabe aquí, que hago yo con este limpiador de brochas, limpio las brochas cada día sobre todo la de los ojos, las que uso cada día, las limpio cada día al momento como siempre tengo una toallita o un papel de cocina a mano de cuando me voy maquillando, cuando acabo de maquillarme las limpio y se quedan ya preparadas para el siguiente uso que es lo bueno que tiene, que lleva un producto que hace que se seque muy rápido por lo que la podéis usar al día siguiente sin ningún problema incluso si me apuras mucho por la tarde y noche si las necesitas ¿vale? ¿vale? ¿y cómo se hace este limpiador? los ingredientes son agua embotellada ¿vale? en este caso yo voy a usar esta que tengo, que no es de grifo ¿vale? es agua embotellada necesitamos alcohol de 70% este es el que yo uso para, yo os lo digo que tengo en casa porque yo lo uso para hacer el limpiacristales que os enseñé en otro vídeo que tenéis subido que si no lo habéis visto os lo recomiendo que veáis con mis mezclas que yo hago para hacer la limpieza en casa y esto es para, yo lo uso para hacer el limpiador de limpiacristales ¿vale? y esto es lo que hace que se sequen enseguida ¿vale? el alcohol y además es que las limpia y las higieniza y las... ¿cómo se llama esto? que no me acuerdo ¿cómo se llama la palabra? ¿vale? este de aquí, este es perfumado en este caso y le he hecho otra cosita y le he añadido otra cosita más que también es muy chachi pistachi seguro que lo tenéis en casa las que vais al Mercadona ¡ay! que se me desmonta esto le falta la etiqueta porque yo en la ducha no me gusta tener... esto es muy cuqui el bote y no me gusta que se vean las letras me hace... ¿cómo se llama? es ruido visual ¿vale? entonces este es el champú gel champú para bebés ¿vale? lo tengo para las nenas, para la cabeza y le vamos a echar unas tres cuartas partes del atomizador de agua es mi receta ¿vale? es que después tengo que oír que si no sé qué no es así la receta no es así bueno pues la mía es así ¿vale? es la que yo uso entonces mirad me voy a quitar esto porque me ha caído aquí bueno del maquillaje el corrector ahí el corrector la máscara de pestañas cuando os pase esto cuando se seque le dais con un tripillón ¿vale? cuando esté seca si no no la liáis para la ¿vale? venga pues yo cojo el embudito bueno embudito a ver yo tenía uno más pequeño pero se para otra cosa y se me estropeó entonces yo le pongo el embudo que pesa más el embudo que el bote y le echo el agua más o menos yo voy a ir calculando voy a ir mirando ¿vale? voy a ir mirando hasta donde llega el agua porque si no le voy a ir al parda un poquito más vale vale ya tengo bueno un pelín más un pelín más esto parece los experimentos de quimicifar pero que no pasa nada ¿eh? ojo cuidado no lloréis a ver si alguien adivina por qué yo digo no lloréis esto es un meme de hace 30 años por favor que salió en una cosa de la tele a ver si porque yo lo digo por algo no lo digo porque si ¿vale? después le vamos a echar alcohol 70 grados le vamos a echar un chorreón menos mal que me he traído le he echado un chorreón yo os diría que echaseis como tres cucharillas ¿vale? de alcohol y lo he echado a piñón así y ahora me ha caído a mí menos mal que me tiene un trapo porque pero bueno que si me cae aquí no pasa nada esto sirve para limpiar el alcohol ¿eh? divino maravilloso vale ahora ya tenemos el agua y el alcohol le vamos a echar un chorreón de champú si puede ser para bebés mejor o lo más neutro posible le vamos a echar un le voy a poner así para que me pongo un pan ¿vale? y ahora el secreto el bifásico de mercado ¿no? para que le pueda quitar la grasilla esa que pueda tener por ejemplo ahora esta brocha yo la he usado ¿para qué la he usado María del Carmen? sí para ponerme para para escamparme el corrector por el párpado ¿vale? ahora le vamos a dar no está muy sucia pero bueno vamos a ir probando ¿vale? esta la usé el viernes para maquillarme el viernes me fui a cena por la rocha y que lleve un poquito de sombra ¿vale? y le vamos a echar vamos a mover mercadona bifásico para ojos y labios le vamos a echar una gotita ¿vale? a ver ahí vale ya está y ahora esto yo lo tapo esto os va a durar pues meses mi tapita y lo movéis cada vez que lo tengáis que usar lo movéis esto no hace falta ni que comer a ver venden unos que son muy buenos pero yo gastaba el de better que es muy bueno pero oye es barato pero jolín barato por barato más barato sale todo esto que lo tenéis con este me habéis recomendado una chica me ha recomendado para que veáis que os leo pero no os puedo contestar que para los ojos así con lentillas y tal sensibles el bifásico de la rocha posay ¿vale? que se ve que va muy bien para las personas que tengáis los ojos sensibles y con lentillas ¿vale? pues si queréis tomar nota también vale y esto por aquí y bueno con este pues tendría que comprar otro porque se me está acabando y yo lo uso cada día todo y que con la leche desmaquillante que yo me desmaquillo con la leche desmaquillante porque me la compré la tengo que usar ay es que quiero deciros tantas cosas a ver yo ahora tengo la leche de mercadona desmaquillante y lo uso como limpiador en aceite no sé limpiador en aceite porque se me ha acabado pero lo uso como limpiador en aceite ¿vale? cuando acabe la leche desmaquillante de mercadona que yo os la recomiendo para hacer la primera parte del desmaquillado doble para la gente que tenga la piel seca como yo ¿vale? os echáis la leche hidratante ¿vale? os deshacéis el maquillaje y os lo quitáis con una esponja de estas que se mojan ¿vale? de desmaquillaje y después os laváis la cara con el gel ¿vale? el limpiador el jabonoso pero he visto una chica que veo en tiktok y veo en redes sociales que me han dicho que no diga los nombres ¿vale? me ha dicho mi hija que no lo diga que la sigo que me parece encantadora que se llama Bárbara que es la leche es una chica de mi edad que es majísima que le recomendaron a ella el aceite Johnson's el de aloe vera como primer paso de la doble limpieza o sea que yo lo voy a probar lo voy a comprar y lo voy a probar cuando se me acabe la leche ¿vale? dicho esto que yo me voy de tema que nada que esto que sale mucho más barato que comprarlo ¿vale? entonces vamos a coger un papel de cocina voy a probarlo con la de los ojos y lo vamos a probar también con una que he usado chiquitita del rostro a ver qué tal ¿vale? cojo yo lo pongo así yo lo tengo aquí por las mañanas yo me las limpio ¿vale? le pongo producto así a ver cómo le pongo leche así ¿vale? lo moveis le pones el producto a la brocha pero que caiga aquí venga y le vais dando ¿vale? así ¿vale? para ir quitando la mierdecilla y después esto se seca se seca porque al llevar el alcohol huele bien le voy a poner un poquito más y le voy dando ¿vale? y le voy quitando la mierdecilla a la brocha a ver que también las lavo ¿vale? con jabón jabón lagarto blanco compraros una pastilla de jabón lagarto blanco yo la tengo en un empastillero de estos de jabón de jabón tapado y yo la saco la limpio y la vuelvo a guardar ¿vale? ¿vale? pues ya tenemos la brocha limpia y ahora vamos a probar con la de la sombra esta ¿vale? mira ¿vale? aquí lo vamos a notar un poquito más ¿vale? vamos haciendo así y mira ¿vale? limpia venga ahora vamos a probar con esto mira como ya hay producto aquí lo que hace mucha gente es las lava y después las desinfecta con este producto también ¿vale? a mí cuando uso productos en crema me gusta lavarla y deciros que yo cada día no porque ya es a veces no me da tiempo pero como mínimo una vez a la semana o dos según como vaya tiempo lavo las brochas del rostro con jabón lagarto ya os digo me voy a la cocina un momento las limpio las dejo que se seque y a mediodía a la noche las vuelvo a colocar aquí ¿vale? pero bueno voy a probar aquí ¿sabes la que me gusta a mí mucho hacerlo? me gusta hacerlo mucho en las toallitas ¿vale? en las toallitas desmaquilladas en las toallitas de bebé ¿sí? que sabéis que yo siempre uso cuando me maquillo ¿vale? ¿vale? ahora la seco un poco y no ha quedado nada mal la verdad mirad no ha quedado nada mal todo y que ya os digo que a mí yo lo que hago es con las de ojos ¿eh? porque yo los ojos sí que es una cosa que me da mucha angustia y yo no sé si a vosotras os pasa pero yo cuando voy a las peluquerías que maquillan también ojo con todo respeto ¿eh? que seguro que hay algunas que las lavan pero ya hay peluquerías que yo he visto que tienen las brochas y después de decir tú y eso pasa de cara en cara porque tienen a veces pues cuando te acaban de yo en la que yo voy ahora no ¿eh? pero en la que iba antes cuando acaban de peinarte a las clientas más a mí no ¿vale? va a que te maquille un poco pam y le da y veía la brocha y decía guárgame el señor por dios pero como te atreves a darle con esa brocha a esa criatura que vete a saber la de antes lo que tenía es que yo eso sí que no no ¿vale? y esta es la de corrector lo voy a hacer con la haciéndolo con la toallita que a mí me gusta un más porque ya está humedecida ya tiene productos también limpiadores ¿vale? entonces yo voy a hacerlo con esta y ya me voy a ir porque si no me vais a mandar a freír el párragos ¿vale? y voy limpiando entonces que yo os digo que yo estas del rostro las lavo con jabón porque le quitas mejor la mierda y luego si queréis le hacéis un puff puff y las dejáis desinfectadas con el limpiador este que desinfecta al llevar el alcohol desinfecta a ver para ir así en plan rápido mirad ¿veis? y quitarle la mierda más gorda y podéis usarla al otro día siguiente si no las queréis lavar cada día mirad ni tan mal ¿vale? ni tan mal ni tan mal ¿vale? yo os digo que yo esto lo uso para los ojos que me repito más que el arroz con leche ¿vale? pues no ha quedado tan mal la verdad la voy a dejar así la voy a secar un poco con el papel de cocina y para mañana para el corrector ¿vale? que es la brocha 400 no 242 lo vais a ver al revés de Real Techniques ¿vale? que es una maravilla y la que os he limpiado antes es la Setting Brush de Real Techniques también ¿vale? pues nada chicas esta ha sido mi receta casera mi limpiador de brochas casero con productos de Mercadona ¿vale? para que lo podáis hacer todas y ya me contaréis a ver que hay gente que prefiere comprárselo hecho pero que esto es un momento ya lo habéis visto y que oye para quitar un poquillo la mierdecilla de las brochas del día a día va genial y ahora me voy a quedar yo limpiando las del domingo las del viernes ¿vale? que se me quedaron sucias les voy a dar con esto y así ya las tengo para mañana pues nada chicas que espero que os haya gustado que si os haya gustado edito hacia arriba recomendaciones otro que es otro que es abajo y yo os espero en el próximo vídeo chao